¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no Sus llanuras tan extensas son Sus montañas verdes me llaman por su voz En sus costas vibra el sonido del amor Y en sus selvas la magia de mi estipo esplendor De lejos siento tu ausencia Y mis ojos van a llorar Cuando miro el horizonte Sé que estás allá Allá del mar Allá del mar Ritmo hay en tu sangre cuando tocas el tambor Ya la gente está bailando al sentir tu alegreso Cuando tocas los tambores nada existe para ti Eres parte de otro mundo y tienes mucho que decir ¡Ae, ae, tamborero! ¡Ae, ae, tamborero! ¡Ae, ae, tamborero! Ritmo hay en tu sangre cuando tocas el tambor Ya la gente está bailando al sentir tu alegreso ¡Ae, ae, tamborero! Los tambores son tu lengua que te expresas a placer Al hacer vibrar sus cueros que te haces entender ¡Ae, ae, tamborero! ¡Ae, ae, tamborero! ¡Ae, ae, tamborero! ¡Ae, ae, tamborero! Música Fuego El interior de la tierra es fuego En las estrellas el brillo es fuego Lo que produce el amor es fuego Y si la vida nace con el sol La vida es fuego Fuego Lo que consume el aire es fuego Y en los volcanes lo que hay es fuego Y en el principio la tierra es fuego Y si la vida nace con el sol La vida es fuego Y si la vida es fuego Y si la vida es fuego Y si la vida es fuego El fuego del padre no quema a sus hijos El fuego del padre no quema a sus hijos El fuego del padre no quema a sus hijos El fuego del padre no quema a sus hijos El fuego del padre no quema a sus hijos ¡Gracias por ver! Cuando en la selva suenan tambores Siento el ritmo que me llama Es el latir de la tierra Es el sonar del tambor Nubes de humo en sus volcanes Selva de verdes impresiones Es el latir de la tierra Es el sonar del tambor Eh, eh, mande igual de tambores 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 Cuando en la selva suenan tambores Siento el ritmo que me llama Es el latir de la tierra Es el sonar del tambor Eh, eh, знаort aguantar Eh, eh, sucker avión Eh, eh, chamberlifod Eh, eh, damat Eh, eh, bendiga Eh, la quella σου Men, of this world Men, simple men Just try to make good friends Making love anyway Let's try to live this life Every day Days and days It's just a man You're blowing your mind You're trying to help you It's just a man You're trying to help you 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 ¡Gracias! 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 el espacio entregando los cruceros con tus labios no me pregunten porque no sabré decirles quién es Guiñol 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 Pero es tu amor el que compró Se compran las cosas a los hombres Aunque me amo, me mate a la mina Esclavo no soy Tú eres esclavo, no mi señor Aunque me acercan de las esclavos Aunque me amo, me mate a la mina Esclavo no soy Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Perejú, perejúcumbe, perejúcumbá Perejú, 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 perejú. Perejú, 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 perejú. Perejú, 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 perejú. Perejú, perejú. Perejú, perejú. Te mando un par.